Las trece del mediodía, la una del mediodía, veintidós minutos y abrimos ya nuestra Academia de Héroes, Sara Bartol. Muy buenos días. Muy buenos días, Agustín Prades. ¿Cómo estáis? Nosotros estamos encantados de la vida, disfrutando de un tiempecito, la verdad es que más que primaveral, veraniego. Pero bueno, aquí estamos. Oye, hoy tenemos un tema curioso, que es el tema de los conflictos. Ay, los conflictos. ¿Quién no ha tenido un conflicto alguna vez en su vida? Hombre, esto es una cosa del pan nuestro de cada día, ¿no? El pasado día hablábamos de cómo gestionar un enfado, que es una cosa más cotidiana, pero luego claro, los conflictos, que ya son un nivel superior, ya hemos pasado de pantalla, ¿no? De un nivel más superior. Pero efectivamente, estamos rodeados de conflictos y surgen constantemente, con lo cual, como yo digo siempre, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Entonces, yo creo que es muy importante, cuando nos aparecen conflictos en la vida, que tengamos algunas nociones de saber gestionarlos de la mejor manera posible. Claro. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un conflicto, Sara? Bueno, pues al final un conflicto, Agus, es un desacuerdo, es una rivalidad, es una lucha entre dos personas, que realmente esta lucha, esta rivalidad, se producen porque tienen intereses contrapuestos, ¿no? Tienen objetivos diferentes o maneras diferentes de querer llegar a un mismo punto. Entonces, bueno, entran en confrontación y entran en oposición. Podemos hablar simplemente de desacuerdo, de rivalidad o de lucha, dependiendo ya de la magnitud del conflicto. Pero se va a dar siempre que dos personas se encuentran con intereses contrapuestos. Oye, y dentro de ese conflicto, ¿cuántas posturas crees que podemos tomar ante él, ante esta situación? Pues mira, siempre hay alguna postura inicial que podemos tomar y que eso es importante que todos nos preguntemos cómo nos solemos posicionar. Cuando tenemos un conflicto, bien sea personal, laboral, de pareja, familiar, con el jefe, con un compañero, etcétera, siempre hay tres posturas básicas que podemos adoptar. Una sería la pasividad, ¿no? O sea, yo tengo un conflicto contigo y me quedo pasiva, ¿no? Y no hago nada, o huyo de la escena, ¿no? Luego estaría la postura agresiva. Tengo un conflicto contigo y me coloco una posición de agresividad hacia la otra persona porque, como decíamos, tiene otro interés contrapuesto al mío, otra manera de pensar o de actuar. Y luego estaría la manera asertiva, que se supone que es la manera más saludable, inteligente y positiva. Entonces, puedo colocarme pasivamente, no hago nada, agresivamente, reacciono de una manera desmesurada en un secuestro emocional que no lleva a ninguna parte, o me coloco una postura asertiva, que sería saber expresar al otro, tener la capacidad de expresar al otro cómo me siento, qué necesidades tengo y, al mismo tiempo, también escuchar al otro qué siente y qué necesidades tiene. Desde esa postura asertiva es cuando ya podemos empezar a gestionar el conflicto. Evidentemente, si evadimos desde la pasividad o nos ponemos agresivos, ahí no vamos a llegar a buen puerto, como se suele decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo me suelo colocar yo ante los conflictos? Por lo suyo, enseguida me pongo agresivo o me tranquilizo, respiro hondo e intento escuchar y dialogar. No es lo mismo la postura que la actitud ante un conflicto, ¿verdad? Eso es, la actitud es fundamental, porque una vez que ya estoy metida en el conflicto, metido en el conflicto, también puedo actuar de cuatro, puedo mantener cuatro actitudes muy diferentes, que si quieres las vamos viendo, ¿no? Son posturas muy distintas en función donde si yo, frente al conflicto, me estoy focalizando más en mi objetivo, en lo que yo quiero conseguir, o me estoy focalizando más en la relación. Es decir, si yo tengo un conflicto contigo, Agus, puedo estar muy pendiente de, es que yo quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, y me estoy hablando un poco de nuestra relación, o puedo focalizarme más en, jolines, yo tengo una relación con Agus, quiero llevarme bien con él, no quiero dañar esta relación. Entonces, cuando tenemos una actitud ante un conflicto, se nos puede dar que nos focalizamos más en el objetivo, en lo que yo quiero, nos focalizamos más en mantener un poco esa relación y no dañarla, o podemos tener un equilibrio que sería lo ideal, en que tú consigas tu objetivo y yo consiga el mío, y al mismo tiempo no dañemos la relación. Entonces, en función de todo este contexto que estamos describiendo, tenemos cuatro actitudes que podemos mantener. Una sería la actitud de competición. Sería ponerme en un estado de, yo gano, tú pierdes. Aquí, evidentemente, yo estaría muy centrada en lo que yo quiero conseguir, y no me importaría muy demasiado si no pienso en ti o estoy dañando esa relación que tenemos. Independientemente de tener razón o no. Eso es. No, claro, es que razón siempre vamos a pensar que tenemos razón, cada uno en nuestra posición, ¿no? Pero si me coloco en una posición de, intento imponer mi criterio, me cuesta mucho ceder para llegar a un acuerdo conjunto, con lo cual es lo que llamaríamos yo gano, tú pierdes, porque no cedo. No cedo, no flexibilizo y solo pienso en lo que yo quiero conseguir. Esa sería una postura de competición, una actitud de competición. De competitividad. Luego nos podríamos colocar en una actitud de evasión-evitación, que sería, pues bueno, evito el conflicto. Con lo cual aquí yo creo que perderíamos ambos, ¿no? Si tú tenemos un conflicto, nos estamos perdiendo y los evitamos, nos estamos perdiendo esa maravillosa oportunidad de escucharnos, entendernos y buscar una solución común. Entonces sería un yo pierdo, tú pierdes. Ni me estoy centrando en conseguir el objetivo que yo quiero, ni tampoco me estoy centrando en cuidar esa relación que tenemos. Entonces voy alargando el momento de afrontar ese problema, miro hacia otro lado, pero no, esto no es constructivo ni positivo para ti, ni para mí, ni para la resolución, ni para la relación. Entonces sería un yo pierdo, tú pierdes. Sería esa actitud de evasión. Luego iríamos a una tercera, que sería la actitud de sumisión, una actitud más acomodada. Entonces aquí, igual que decíamos que en la de competición yo priorizaba en lo que yo quiero conseguir, si se adopta una actitud de sumisión, lo que estoy priorizando es la relación contigo. Y para no dañar esa relación contigo, olvido un poco mis intereses, olvido un poco mis objetivos. Entonces me coloco en el yo pierdo, tú ganas. Entonces le doy mucha importancia a la relación y descuido mi objetivo y cedo demasiado. Con lo cual tampoco es constructivo, porque tampoco me voy a sentir cómoda en esa situación de sumisión. Tampoco es interesante el tú ganas, yo pierdo. Igual que decían los que tampoco es interesante el yo gano, tú pierdes. Entonces sería esa tercera. Y luego iríamos a la cuarta, que se supone que es la más equilibrada, la más saludable, la más sostenible, que es la actitud de colaboración, de cooperación, de compromiso entre ambas partes. Sería el yo gano, tú ganas. El famoso win-win, que se utiliza mucho en el mundo de empresa, cuando haces una negociación. Se supone que tenemos que llegar al win-win. Tú ganas una parte, yo gano otra parte y buscamos un acuerdo que nos satisfaga a los dos. Esa sería la ideal, la actitud de colaboración. Defiendo mis objetivos, pero también escucho tus intereses, escucho los intereses del otro y buscamos una solución conjunta que cubra en cierta parte de tus intereses y en cierta parte los míos. Y además fíjate qué interesante, veo el conflicto no como una agresión, no como algo de lo que me tengo que defender, no como algo de lo que tengo que huir, sino veo el conflicto como una oportunidad para encontrar soluciones que nos satisfagan ambos y que además siempre van a llegar luego a un aprendizaje. Entonces tendríamos que ir al yo gano, tú ganas, a ese win-win. Entonces también es interesante que los oyentes piensen, ay, en este conflicto que me pasó con esta persona, me situé en la competición de yo gano, tú ganas, me situé en la evasión de yo pierdo, tú pierdes, te dejo un poco hacer lo que tú quieras, me abandona ahí o me coloco en esa actitud de colaboración de vamos a buscar la manera en la que los dos ganamos y esa sería realmente la interesante y la constructiva. No es fácil, no es a la que hay que tender. Pues te voy a pedir 10 habilidades ante un conflicto. A ver, ¿cuál sería ese decálogo? Pues mira, Agustín, 10 habilidades que nos pueden ayudar porque estamos hablando que es un tema muy complejo, el tema del conflicto, porque además lleva una cierta emocionalidad, ¿no? Independientemente de que tengamos una buena relación con esa persona o no, a veces nos puede dar un conflicto con alguien que sí que tenemos una buena relación o a veces nos da un conflicto con alguien que incluso no tenemos una buena relación, con lo cual eso lo complica. Hay una importante carga de emocionalidad y 10 pildorazos, 10 pistas que nos pueden servir, que los oyentes estén muy atentos, porque seguro que hay alguna que la podemos rescatar y decir, ah, mira, pues esto no lo hago yo, pero me puede venir bien. Entonces, la primera es lo que veníamos diciendo, colocarnos en esa actitud de ganar, ganar. No solo pensar en mi necesidad, sino también pensar en la necesidad del otro, ¿vale? Vamos a poner en común las necesidades de ambas partes. Esa era la primera, ese win-win. La segunda sería buscar respuestas creativas. Hay veces que nos ofrecamos en una única vía, esto es blanco, es negro, y no salimos de ahí. Y claro, si tú dices blanco y yo digo negro, nunca vamos a salir de ahí. Entonces, vamos a abrir ese abanico, vamos a intentar buscar... Hay una frase muy chula que dice a grandes dificultades soluciones creativas o a grandes problemas soluciones creativas. Entonces, vamos a intentar transformar esos problemas en oportunidades creativas y seguro que podemos encontrar una vía que nos atijara a ambas partes. Luego, la empatía. Mostrar empatía. De la empatía hemos hablado cuando hemos hablado de la inteligencia emocional. Bueno, pues fundamental. Si yo no soy capaz de ponerme en tus zapatos, de comunicar, de construir enlaces contigo, entenderte cómo piensas, cómo sientes desde tu lado, escucharte activamente para comprender tu necesidad va a ser muy difícil. Entonces, colocarnos en una posición de empatía, de ponernos en los zapatos del otro, también nos va a ayudar mucho a la hora de facilitar el conflicto. Si no me cierro solo en mi postura y en mi visión de la situación. No es fácil, pero tener esa capacidad de alejarnos de la situación metafóricamente y verlo con un zoom desde fuera, como si yo no fuera parte implicada, también me ayuda de qué consejo le daría a un amigo o qué opinaría yo de esta situación. Si lo estuviera viendo desde fuera, probablemente sería más objetiva y vería las necesidades de ambas partes. La cuarta sería tener una asertividad apropiada, es decir, la asertividad que sabes que es tan importante, ser capaces de decir lo que sentimos y lo que pensamos sin agredir al otro y sin tampoco invadir la libertad del otro. Entonces, bueno, sobre todo pensar en que hay que atacar el problema, no a la persona. Ojo, no es tanto tú has hecho tal cosa, sino lo que tú has hecho me ha hecho sentir tal cosa, ¿no? O sea, focalizarnos en cómo atajamos el problema. La cuestión está en el problema, no está en la persona. Como personalicemos en la persona va a ser muy difícil que encontremos la estrategia de solución. Entonces, esa asertividad es fundamental. La quinta, desarrollar un poder cooperativo que llamamos, ¿no? ¿Qué es esto de desarrollar el poder cooperativo, no? Pues cambiar el poder sobre para construir el poder con nosotros. No se trata de que yo quede sobre ti y tenga razón y además te voy a demostrar qué, ¿no? No, sino que construyamos el con nosotros, ¿no? Y además qué bonito que juntos encontremos esa vía y esas soluciones. Es totalmente maravilloso, ¿no? Luego el sexto, manejar adecuadamente las emociones. Esto vamos a recapitular de programas anteriores, de todo el tema de las emociones. Entonces, bueno, evidentemente ante un conflicto podemos sentir emociones a veces complicadas de gestionar. Podemos sentir miedo, coraje, ira, frustración, ¿no? Tenemos un cóctel de emociones no fáciles de gestionar. Entonces, tenemos que ser capaces también de gestionar esas emociones y también ser capaces de decirle al otro, Agus, es que me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? O sea, yo entiendo que tú no lo haces desde ahí, pero esto a mí me hace sentir así. Y ser capaces de hablar de nuestras emociones y ponerlas sobre la mesa y no simplemente dejarnos llevar por ese autosecuestro emocional y actuar desde ahí, ¿no? Sino gestionarlas correctamente. Luego hacer un bosquejo del conflicto, ¿no? Ser capaces con la otra parte juntos de, bueno, pues definir un poquito más esa situación. Vamos a quitar la parte tan subjetiva del enfado, de la emocionalidad y vamos a identificar sobre todo necesidades comunes y preocupaciones comunes. Entonces, es importante aterrizar en, Agus, ¿cuál es tu necesidad entonces? Esta, ¿vale? ¿Cuál es mi necesidad entonces? Si tratamos los conflictos desde la necesidad de ambos va a ser mucho más fácil que si la tratamos desde la emocionalidad, ¿no? Entonces, decíamos siempre que debajo de una emoción difícil o complejo, aparentemente negativa, solo habrá una necesidad no cubierta. Y en un conflicto normalmente entramos en conflicto porque yo tengo una necesidad que no está siendo respondida y tú tienes otra que no está siendo respondida. Entonces, seamos capaces de bosquejar ese conflicto, identificar cuáles son esas necesidades y buscar ese punto medio que satisfaga la tuya y la mía, ¿no? Por lo menos en parte. Luego, desarrollar opciones. En un conflicto puede haber muchísimas opciones de resolución. Normalmente nos atascamos porque yo solo veo mi opción, ¿no? Que es normalmente la que yo quiero y solo estoy viendo mi parte y tú vas a ver tu opción. Entonces, es interesante ampliar ese abanico, desarrollar muchas más opciones, como decíamos, desde la creatividad y decir, bueno, mi solución es esta, vale, la tuya es esta, vale. Vamos a ver cómo juntos podemos identificar algunas opciones más. Y seguro que de estas opciones que vengan después ahí va a haber alguna interesante porque ya no la vamos a ver tanto solo desde la individualidad. Luego, penúltimo sería negociar. Bueno, ya tenemos esa abanico de opciones. Vamos a negociar, entendiendo negociar por el buen sentido, ¿no? De vamos a planificar, aplicar estrategias que sean efectivas para llegar a esos acuerdos. A lo mejor no hay una solución única. Es decir, oye, ¿qué te parece si primero hacemos esto y luego hacemos esto otro y luego conjuntamente vamos para allá, ¿no? O sea, negociar un poco, vamos a buscar ese equilibrio desde el ganar-ganar, desde el win-win que hacíamos antes. Bueno, yo creo que todo esto son pistas interesantes. Y ya por último, la décima, como global y genérica, ampliar perspectivas. Siempre. Ante un conflicto, ante un enfado, una confrontación. Como vayamos con las orejeras de burro, ¿no? O como se suele decir, no vamos a ver mucho más allá. Entonces, tenemos que ampliar ese abanico, evaluar el problema o el conflicto desde un abanico muchísimo más amplio y ampliar esa perspectiva y mirar desde todos los lados posibles, ¿no? Yo trabajo mucho con programación neurolingüística y hay una dinámica muy potente en la que lo que hacemos es llamar posiciones perceptivas y vamos tomando la posición de los diferentes agentes implicados en el conflicto y te da mucha perspectiva. Ya no solo es cómo lo veo yo desde Sara, sino me voy a poner en la posición de Agus. Cómo lo ve Agus, cómo lo ve el contexto, cómo lo ven los diferentes agentes implicados. Ampliar perspectivas siempre nos va a dar mucha luz. Entonces, bueno, yo creo que con estas 10 habilidades los oyentes tengan un poquito más de luz y todos estemos un poco más abiertos, open mind, a la hora de enfrentarnos a un conflicto, ¿no? No desde nuestro ombligo, no desde nuestra única necesidad de es que yo necesito, sino también ser capaces de escuchar al otro y ponernos en el lugar. Seguro que sí. Has dado muchas pistas y sobre todo también muchas herramientas que nos van a servir para gestionar esas diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. Una de ellas, amiga mía, es las despedidas. Ya sabes que hoy es nuestro último espacio porque el día 30 es jueves y el día 1, a priori, se supone que ya no va a haber programa. Estamos mirando a ver si es posible o no. Ya veremos. De todas maneras, ya os lo comentaré. Pero bueno, yo quería agradecerte públicamente el esfuerzo de haber estado aquí cada viernes compartiendo con nosotros tu sabiduría de coach. Muchas gracias a vos. Ha sido un verdadero placer estar acompañándote, acompañando a todos los oyentes y con que de repente a una persona que esté al otro lado de las ondas le haya servido una sola cosa que hemos dicho, ya habrá merecido la pena. Claro que sí. Bueno, y yo te emplazo por si acaso, por si acaso continuamos a contar contigo, ¿vale? Estupendo, pero Agus, te estás olvidando de la frase del día. No, no me estoy olvidando, no me estoy olvidando que era el puntito final, era el puntito final que lo tengo aquí escrito, porque si no me lo he escrito, no me acuerdo. Tienes ahí la chuletilla, ¿eh? Sara, no te preocupes, porque con dos charas a su lado no va a olvidar de nosotros. No, no. No te preocupes, Karina. Le tenemos acorrelado, le tenemos acorrelado. Me acuerdo en estéreo, sí, sí. Vamos con la frase del día, Sara. Bueno, vamos con la frase del día, que además yo creo que recopila muy bien, bueno, pues todo lo que acabamos de contar y ahí va, ¿no? La formulación de un problema, la formulación de un problema es más importante que su solución. Muy bien. Ahí nos dejó Einstein y Dios. Muy bien, muy bien. Ya nos has dado deberes para el fin de semana. Hasta siempre, Sara Bartol, muchísimas gracias. Hasta siempre. Y de verdad quiero agradeceros a todos muchísimo también la confianza y creer en el coaching y el desarrollo personal como crecimiento y un abrazo muy fuerte a todo el equipo y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo estos espacios. Hasta muy prontito, Sara. Hasta siempre. Un beso. Chao. Cosas de Ibiza. Cosas de Ibiza. En Canal 4 Radio. Con Agustín Prades. Ahí estamos. Vamos ya con el resumen de la semana.